Porque Ernesto Rivera ya está listo para explicarnos por qué este año es bisiesto y no sólo eso, por qué existen los años bisiestos. ¿Esto qué quiere decir? Que febrero tiene 29 días. Bienvenido amigo, ¿cómo estás? Hola Alejandra, hola a todos. Pues bien, es verdad, cada cuatro años tenemos un año bisiesto en el mundo entero. Y esto se debe a que el calendario son normalmente de 365 días. Pero la tierra da la vuelta al sol en 365 días y casi un cuarto de día más. Entonces cada cuatro años se va desfasando el calendario que usamos con las vueltas de la tierra alrededor del sol y desfasa las estaciones. Que antes era muy importante para las siembras y todo, hoy en día no tanto porque hemos cambiado mucho el clima, pero se siguen haciendo los ajustes. Entonces es un ajuste que se hace cada cuatro años, se le da un día a febrero para nivelar las vueltas al sol de la tierra con el calendario. Y es curioso porque yo siempre me he preguntado por qué no hacen otro mes con 30 o sea que febrero siempre tiene menos que el común denominador. Pero bueno, nos decías que esto, ¿quién lo impulsó? ¿Quién lo dijo? Bueno, el calendario que usamos ahorita lo realizó un papa, Gregorio XIII, es el que lo hizo. Y él dice eso, que hay que correr para evitar los cambios, el desfase entre los dos. Eso es básicamente lo que hace. Y por qué razón febrero tiene menos días es porque si ustedes ven los días de los meses, julio y agosto, tienen 31. Porque los emperadores romanos, uno que se llamaba julio y otro que se llamaba augusto, quisieron que sus meses tuvieran siempre 31 días. Y así lo dejaron especulado. Entonces, no se la podían bajar a esos dos y se lo bajaron a uno solo y decir, este va a ser el mes que va a ser los ajustes cuando se tenga que hacer para estar de acuerdo entre las órbitas de la tierra y el calendario. Y ya para terminar, ¿por qué nos decías que cada 29 de febrero las chicas tenemos una oportunidad? Esa es una tradición que yo aprendí cuando era joven en Córdoba, de que en el año bisiesto, principalmente ese día, el 29, las chicas se nos podían declarar a los muchachos. Entonces, muchachas, prepárense, busquen, invítenle un café, invítenlo al cine, a bailar, lo que sea. Y si ya tienen pareja, pues cómprense un arreglo bonito, pónganse un moño grandote, porque el mejor regalo son ustedes. Perfecto, pues ya saben, el 29, ¿por qué es año bisiesto? Gracias, Ernesto, y seguimos con más. Claro que sí, nos vemos pronto.